Un lunes de estos, me iré pa' amarte, para mirarte que hay arriba un miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo, llegaré a la tierra, para mirar el mundo entero. Un martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, me fui de gira para amarte, y el ambiente me encantó, lo que más me sorprendió, lo sabroso de su salsa. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, sus paisajes me encantaron, sus mujeres me adoraron, los hombres son amistosos y se tratan como hermanos. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, marcianita yo te canto, y te traigo para ti, un corazoncito triste, que siempre supe por ti. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, carlos trajo una marciana, negro trajo 16, como se hará mi amiguito, pa' poderla mantener. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, Convivir con las marcianas es de lo más divertido, ellas te aprietan y aprietan, aunque tengan diez maridos. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, la salsa en Marte es diferente, la de aquí también lo es. La salsa ya rompió el bembé, la de aquí, qué rica es. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, pensé que ya no se lava, y me fui a ver Saraguana, seguido sacó su antena, y me dio con la macana. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, me fui de gira para Marte, y el ambiente me encantó, lo que más me sorprendió, lo sabroso de su salsa. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, Marcianita, yo te canto, y te traigo para ti, un corazoncito triste, que siempre es súper por ti. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, Si quieren me voy contigo, a gozar el vacilón, rumba buena, rumba abierta, y gozamos ese rumbón. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, Pensé que ya no se lava, y me fui a besar a Juana, seguido sacó su antena, y me dio con la macana. Un lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, Alá, 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 alá. Alá, 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 alá